Gracias. Por la todopoderosa familia Botín, por el Banco Santander, su crecimiento, su consolidación. Casi nos han robado el nombre de la ciudad, así que entiendo que algo más hay que contar de ellos, ¿no? Tienen capítulo propio, además. Sí, tienen un capítulo propio. Es cierto que ellos, a ver, en este libro se habla mucho de la serencia, o sea, de los capitales conformados durante el franquismo. Y es cierto que los Botín ya tenían el capital consolidado desde hace tiempo, ¿no? De hecho, me llamó mucha atención cuando murió Emilio Botín que David de la Calle dijo que era un hombre hecho a sí mismo. Y Botín dijo, joder, no me he hecho a sí mismo, llevan siendo ricos desde el siglo XIX. Pero es cierto que aparece el abuelo de Ana Patricia Botín porque él fue el que, cuando el golpe estalló, pidió permiso a la República para salir de España y poner a salvo su dinero. Se fue a Suiza, ingresó ese dinero por el que luego fueron multados los Botín. Y luego, cuando volvió, que así los republicanos, así nos va, que somos medio gilipollas, le dieron un permiso y cuando volvió, volvió a la zona fascista. La dejó colgada de la brocha al bando republicano y a partir de ahí empezó a conformarse. Ellos no necesitaron el franquismo, pero les vino muy bien. Es decir, no son una familia que necesitara el franquismo ni para tener su fortuna, pero sí es verdad que la consolidó. Porque además se cuentan precisamente en el libro cómo hubo unas barreras de acceso para otra banca. El Banco Santander se quedó con el Banco Central, que fue uno de los bancos primordiales que facilitó el golpe de Estado a través de Ignacio Villalonga. Y se utiliza también para ver ese pensamiento que fragua en estas familias. Este pensamiento de cómo aquellos que necesitaron al Estado, que hablo un capítulo que se llama su papá de Estado, necesitaron al Estado para conformar sus riquezas, son los que luego intentan implantar el pensamiento neoliberal o liberal en España, el liberal económico. Precisamente en una entrevista que habló del abuelo de Ana Patricio Botín, y que precisamente decía cuando empezó la democracia, decía que se abre un periodo en el que no hace falta el nombre o el nombre que tuviera cada uno, o la riqueza previa, ya no servía para nada y solo valdría la valía de cada uno. Claro, lo dice un tipo como Emilio Botín, y esa gente sabiduría, os ha jodido de decir, ya puedes decir que es el mejor de tu familia con esa fortuna, o el mejor del nombre, y decir que eso es lo que tienes, es lo que vale. Pero estas familias son las que luego instalan el pensamiento liberal. De hecho, Ignacio Villalonga, que es el banco central que se quedó luego en el Santander con ello, fue el que a través de la fundación trajo a España todo el pensamiento liberal de la escuela austriaca, de Bonmises, de Hayek, instauraron el pensamiento ultraliberal económico, que es muy paradigmático, porque, ¿qué significa? Es, los que han conseguido toda su fortuna gracias al Estado autárquico, y una vez que tienen una fortuna inmensa, y ya no necesitan de los servicios sociales, ni de la educación pública, ni de la sanidad pública, porque la vez que saque un Estado autárquico, les dio todo, y una vez que ya tienen todo, y que ya no lo necesitan porque el Estado se lo dio, ya no quieren que haya Estado. Cuando ya han amasado una fortuna inmensa, claro, ya no quieren pagar impuestos, ya no necesitan la educación pública, ya no necesitan la sanidad pública, obviamente, en ese momento, estos que lo tienen todo, cuanto menos les quiten, mejor. Entonces, es muy paradigmático ver cómo estos liberales, los que más instalan el pensamiento liberal, son los que, gracias a un régimen autárquico y al Estado, se forraron, y ahora bien, quieren adelgazar el Estado para que los que no tienen posibilidad o no tienen recursos y no tienen colchón, pues no tengan ningún lugar público al que asirse. Gracias. 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 Gracias.